La Comisión, si bien es la encargada de fiscalizar la prestación de servicios bancarios, en su momento, cuando fue conformada, era para verificar el cumplimiento del contrato bancario. Posteriormente, a raíz de un amparo que se presentó en la justicia, donde 10 localidades presentaron este amparo y tuvieron la resolución favorable de la justicia para la instalación de cajeros automáticos, se nos instó a nuestra Comisión a ejecutar un cronograma. Nosotros elaboramos un cronograma previo, pero obviamente no tenemos facultades para la ejecución en sí de la sentencia. Igualmente, se ha ido avanzando y se han instalado cajeros automáticos en Dinahuapi y Guardia Mitre. Y habíamos elaborado un orden de prioridades donde los dos siguientes cajeros estimábamos deberían ser Playas Dorada y Puerto San Antonio Este, sobre todo por su importancia para el sector turístico, teniendo en cuenta que son lugares de mucha actividad turística durante el verano y obviamente se resulta indispensable la prestación de este servicio. Bueno, el banco nos presentó a inicios de septiembre una recorrida técnica por los lugares donde aún quedaban por ejecutar esta sentencia, donde a partir de este informe técnico, bueno, avanzamos en este orden de prioridades, donde a partir de esta reunión se determinó que sean precisamente en Playas Doradas y en San Antonio Este la próxima instalación, más allá de que en Yorquinco ya está próximo a instalarse. Creo que esto es un trabajo conjunto de diversos sectores de la provincia en afrontar el costo de mantenimiento, que obviamente es lo que obliga por otra parte la sentencia del Banco Patagonia, que también lo obliga subsidiariamente a la instalación de los gastos del cajero automático, y de los municipios involucrados, porque en muchos casos hay que realizar también la obra, en algún caso donde no se dispone de un lugar físico adecuado. Por lo tanto, me parece que es un compromiso desde varios sectores para poder determinar el éxito en esta medida. Por lo tanto, esperamos que la semana que viene, según el compromiso asumido por la representante del banco, se estaría determinando técnicamente los lugares donde sería la instalación y se podrían comenzar ya con las obras. Para, esperemos, antes del inicio de la temporada de verano 2014-2015, tener instalados los cajeros en ambas localidades. Participé hoy de la reunión en que preside el legislador Esquivel y también integra el legislador Bartorelli, que justamente por el tema a tratar, que es la instalación del seguimiento del cronograma de instalación de los cajeros automáticos en distintos puntos de la provincia, a raíz de un amparo además presentado oportunamente. Y bueno, hoy participaron también vecinos de Playas Doradas que tienen esta inquietud de cuándo se va a instalar. En síntesis, lo más importante de la reunión es que pudimos establecer finalmente el acuerdo en donde, por una decisión política del gobierno de la provincia, representada en el área, en el Ministerio de Economía, queda una nueva reunión entre el Intendente de Sierra Grande y los titulares del Banco Patagonia para hacer una nueva revisión técnica para poder establecer finalmente la factibilidad porque hay un informe presentado por el banco anteriormente que da cuenta de que hay algunos inconvenientes técnicos para la aplicación o para la implementación del cajero. En este compromiso quedamos, que en los próximos días, puntualmente la semana próxima, se van a juntar para hacer una nueva revisión técnica al respecto, hacer una prueba de conectividad, ver si esta factibilidad técnica es posible. Pero mientras tanto, el compromiso de que se empiece con la construcción del espacio físico y, por supuesto, resaltar el compromiso también y la decisión política del gobierno de la provincia de efectuarlo porque, además, debo decir que es quien hace, tiene a cargo, además de la instalación, el mantenimiento del cajero. Yo celebro la oportunidad de que hayan venido a compartir acá en la legislatura este espacio también de discusión y de poder ver cuál es el trabajo realizado y, fundamentalmente, poder adelantar que, bueno, sorteados estos pequeños detalles o problemas técnicos, podríamos contar en esta temporada con el cajero automático, que es un servicio, por cierto, muy necesario, muy reclamado y, bueno, obviamente, mucho más en tiempos de verano, que es donde hay una mayor afluencia, en este caso, de turistas.